Ya, yo nunca, nunca lo hice en una piscina. Piscina, piscina, piscina. Ah, piscina, piscina. No, piscina, jacuzzi, cualquier cosa. Que puede que ponga algo. Ay, en un jacuzzi, en un jacuzzi. En la piscina, en la piscina no, porque había mucha gente. En la de Tingo, casi. En la de Tingo, bebé, ¿dónde están los niños? Sí, había tres chibolos ahí mirando. Mira, mira, así, así. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Es que estaba, estaba, este, vacío. Ya ves.